iniciar. Bueno, si estamos listos vamos a compartir mi escritorio, todos deben estar viendo mi escritorio y voy a buscar el programa GeoGebra. Vamos ya ahora sí a iniciar ya con el material de GeoGebra. En las clases anteriores debíamos todos tener instalado, por favor quisiera que me confirmen si me están escuchando y si están viendo también la pantalla de GeoGebra. Sobre todo me interesa que la pantalla de GeoGebra sí asome sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ir viendo cuando ustedes instalan GeoGebra. Espérenme un momentito por favor. Felipe. Está contestando. Aló. Perdón. Entonces tenemos la ventana de GeoGebra y vamos a ir viendo algunas partes de GeoGebra. En la parte superior nosotros tenemos la barra de menú. Entonces tenemos varias opciones. Poco a poco vamos a ir viéndolas a todas estas opciones. Entonces en la barra de menú tenemos el archivo, tenemos para editar. En archivo igual que cualquier programa podemos abrir nuevas ventanas, abrir nuevos archivos, abrir archivos que están guardados. Y nosotros también podemos abrir archivos desde GeoGebra, ver los más recientes y guardar archivos, exportar a GeoGebra, compartir. Son las características básicas. Luego vamos a tener en edición, guardar lo que estemos haciendo hacia el portapapeles. Tenemos opciones de vista. Vamos a ir viendo algunas de las vistas que tenemos. Algunas opciones en cuanto al sistema de GeoGebra. Algunas herramientas que iremos viéndolas después. Crear nuevas ventanas. Y sistemas de ayuda. foros de GeoGebra, tutoriales, manuales, información de fallos, licencias. Entonces aquí pueden revisar. Luego de que tenemos el menú de, la barra de menú, en la parte inferior tenemos la barra de herramientas. Entonces hoy vamos a comenzar ya a trabajar con la barra de herramientas. Tenemos opciones para elegir y mover, puntos para trabajar rectas, algunas rectas perpendiculares, paralelas, polígonos, algunos tipos de polígonos. Tenemos circunferencias, elipses, ángulos, simetría, texto, deslizadores y desplazamiento en la parte gráfica. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de las partes que forman la barra de herramientas. Luego tenemos una vista algebraica. Aquí es donde vamos a trabajar y vamos a ver las expresiones algebraicas. Desde esta clase de hoy vamos a comenzar a utilizar lo que es la vista algebraica. Y tenemos la vista gráfica. En la vista gráfica a nosotros nos aparece ya un eje de coordenadas. Entonces tenemos ya el eje de coordenadas. Si yo quiero ampliarme, puedo en la vista gráfica, tenemos una flecha y tengo otras opciones. Para eliminar el eje de coordenadas o para volverlo a hacer que aparezca. Entonces si doy clic en el eje de coordenadas lo puedo eliminar. Si quiero trabajar con una hoja en blanco o lo puedo hacer que aparezca. Puedo también en el eje de coordenadas, aquí para mí sería el eje de las 10 y el eje de las X. Puedo también ver la cuadrícula. Entonces puedo señalar y tener una cuadrícula como que tuviéramos una hoja de cuadros donde yo voy a trabajar. Inicialmente vamos a trabajar con estas dos opciones que son la cuadrícula. Igual, si quiero que desaparezca la cuadrícula, doy clic en el botón de cuadrícula. Si quiero que vuelva a aparecer, le vuelvo a aplastar. Si quiero que desaparezcan las opciones, me coloco sobre la flecha y ya desaparecen las opciones. Y tengo mi cuadrícula con mi eje de coordenadas. Si me pongo en la vista gráfica con botón derecho, puedo también volver a tener las mismas opciones. Es decir, tener cuadrícula y quitar y poner cuadrícula. ¿Sí está claro? Estas son las partes básicas que tenemos en GeoGebra. Les vuelvo a repetir. Tengo el menú, la barra de menús con diferentes menús. Abajo tengo la barra de herramientas. Y cuando abrimos tenemos vista algebraica y vista gráfica. Yo puedo cerrar mi vista algebraica. Si le doy clic en cerrar, va a desaparecer la vista algebraica. Y si quiero que vuelva a aparecer, nos vamos a vista, buscamos vista algebraica y nos vuelve a aparecer la vista algebraica. Inicialmente vamos a trabajar con tres vistas. Las dos que vienen por default, que es la vista algebraica y la vista gráfica. Luego tengo la opción también de colocarle en una ventana separada. Quisiera por favor que me confirmen si está todo claro de las opciones que tenemos en GeoGebra. Listo. Mateo me confirma que sí, está todo claro. Entonces, vamos a tener una vista adicional, que es muy importante y a ustedes les va a servir muchísimo. Entonces nos vamos a ir a vista y en vista tenemos un protocolo de construcción. De hecho, tenemos varios tipos de vista que iremos trabajando poco a poco. Podemos tener hojas de cálculo, cálculos simbólicos, vista gráfica, que es la que tenemos, vista gráfica en dos dimensiones, vista gráfica en tres dimensiones, cuando hagamos trabajos en tres dimensiones, protocolo de construcción, que es una nueva vista que vamos a abrirla siempre que trabajemos. Y luego, según cómo hacemos el curso, vamos a tener una calculadora de probabilidad. Después de algunos meses vamos a comenzar a trabajar con la calculadora de probabilidad. Entonces, para abrir el protocolo de construcción, simplemente nos posicionamos desde la barra de menú en protocolo de construcción y se nos abre una nueva ventana. Espero que ustedes estén viendo el protocolo de construcción, ¿sí? Entonces van a ir viendo para qué nos sirve este protocolo de construcción. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el protocolo de construcción? Cuando yo voy haciendo cualquier trabajo en GeoGebra, se van grabando los pasos de este protocolo. Entonces, cuando yo grabo el trabajo que hemos hecho, luego puedo abrir y repetir los pasos que hemos ido realizando. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejercicio y vamos a comenzar a trabajar con puntos. Entonces, nos vamos a la barra de herramientas y tenemos la barra de puntos. Si yo le doy clic, puedo tener diferentes tipos de puntos. O sea, puedo tener un punto, punto que esté dentro de un objeto, un punto de intersección, puntos medios, puntos límites, número complejo, extremos relativos, raíces, cuando se trabaja con diferentes opciones de álgebra y de geometría. Entonces, esta vez vamos a señalar punto y nos vamos a posicionar en un punto cualquiera. Yo voy a escoger ahora el punto 3, 5. 3 en el eje de las X y 5 en el eje de la Y. Entonces, selecciono el punto y vemos ya aquí algunos datos que nos van apareciendo. En la vista algebraica me aparece el punto A, que es como se llama mi punto. Tomen en cuenta que los puntos aquí, el nombre de los puntos es una letra con mayúscula. Me aparece la posición que se encuentra en X y Y. Es decir, ocupa la posición 3 en X y 5 en Y, que fue el sitio donde yo coloqué a mi punto. Si yo le doy, me coloco en la posición algebraica, igual podría hacerlo en la posición geométrica. Cuando me coloco en la posición algebraica me aparece que es el punto A, en la posición geométrica también me aparece el punto A. Si coloco botón derecho, yo me puedo ir a propiedades y vamos a ver algunas propiedades que tenemos dentro del objeto. Estas propiedades van a aparecer en todos los objetos que yo estoy trabajando. Entonces, primero me aparece el nombre, que es el punto A. Luego me aparece la definición. Como es un punto, tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, en este caso 3, 5. Yo podría aquí cambiar el valor de la coordenada. Es decir, si le pongo por ejemplo 4 en X y 5 en Y, ustedes van a ver cómo en mi vista gráfica se va a trasladar el punto, una vez que le confirme, del punto 3 en X al punto 4, a su nueva posición. Puedo cerrar esto para que veamos lo que se traslada. En este momento se trasladó el punto de la posición 3, 5 que tenía originalmente a la posición 4, 5. Entonces, de esta manera, tengo el punto con botón derecho, volvemos a ir a propiedades. Si deseo regresar, puedo colocarle nuevamente 3, 5. Puedo mostrar el objeto. Si yo le quito mostrar el objeto, el objeto desaparece de mi vista gráfica y en la vista algebraica desaparece el punto. O sea, se vuelve un punto invisible. Si le voy a volver a activar, si ustedes se fijan, aquí yo tengo en la vista algebraica el punto que me indica que es un punto visible. Cuando le quito mostrar el objeto, desaparece el punto de la vista gráfica. Ya no tengo nada en la vista gráfica y se vuelve un punto invisible. Luego me puede servir para algunos cálculos que yo realice o algunas figuras. Figuras. Normalmente a mí me interesa, hay veces que me interesa, por ejemplo, hacer un gráfico pero que no me aparezcan los puntos. Pero los puntos sí deben existir. Entonces, de esta manera le coloco al objeto. Entonces le pongo mostrar al objeto, lo puedo ocultar. Mostrar etiqueta. Tenemos varias etiquetas que puedo utilizar. El nombre. Puedo utilizar el nombre y el valor. Entonces, por ejemplo, cuando utilizo el nombre me aparece solamente A como el nombre del punto. Cuando utilizo nombre y valor me aparece A igual a 4,5. La posición puede quedarme solamente el valor. Entonces me aparece 4,5 en la vista gráfica sin aparecer el punto. Sin aparecer el nombre del punto. Y luego también puedo ponerle un rótulo. Entonces, el rótulo en este momento está en blanco. Le pongo punto inicial. Entonces, puedo mostrar la etiqueta. Va a aparecer solamente el rótulo. Entonces, como rótulo me aparece punto inicial. Voy a volver a regresar a propiedades. Igual puedo hacerlo desde la vista gráfica. Y no me interesa que esté el... Voy a dejarle con nombre y valor. No me interesa que esté con el rótulo. Que en este caso no significaría absolutamente nada. Mostrar el rastro. Vamos a ver luego en las siguientes clases. Fijar el objeto es para que quede fijo. Color. Podemos cambiarle el color. Entonces, si yo tengo este rato un punto de color azul. Si deseo, le puedo poner, por ejemplo, un punto de color naranja. O le puedo poner un punto de color rojo. Voy a dejarle al punto con color azul. Luego puedo ir al estilo. Colocar el tamaño del punto. Lo puedo hacer más pequeño. Por ejemplo, de 3 píxeles. El estilo de punto lo puedo poner como círculo. Como hueco. Como una x. Si se fijan, va apareciendo una x dentro del punto. ¿Sí? O pintadas. Con esto ya estamos viendo algunas de las funciones que podemos utilizar con punto. Luego tenemos... ...alguna información del... ...sistema algebraico. Del eje de coordenadas que estemos usando. Entonces, hemos visto partes de los elementos básicos de un punto. El color, el estilo. Y tenemos en nuestro gráfico el punto. Si quiero moverlo de posición, lo coloco ahorita en la posición 3.5 que tenía originalmente. moviéndolo dentro de la vista algebraica. Por favor, me confirman si está claro. Si tienen alguna pregunta, igual me van realizando las preguntas. Si, todo claro. Perfecto. Vamos a crearnos otro punto. Pero ahora tenemos una parte que no les había mencionado, que son las entradas. Al final de su geogebra tienen un sitio que son entradas. Aquí uno puede colocar los valores que quiere representar en la vista algebraica o en la vista gráfica. Entonces, nosotros habíamos construido un punto, el punto A. Ahora voy a construir un punto B. El nombre, B mayúscula. Igual. Y las coordenadas en X y Y. Le voy a colocar menos 1 en X. Y menos 2 en Y. Como ustedes ven, cuando está bien mi entrada, me aparece ya el punto. Este rato todavía sin nombre. Y si le doy Enter, ya me aparece en la vista gráfica el punto B. Y en la vista algebraica el punto B. Si ustedes se fijan, ya hay algunas diferencias entre el punto A y el punto B. ¿Cuáles son esas diferencias? Si alguien me ayuda. Hay unas claras diferencias entre los dos puntos y son base a lo que hicimos en propiedades. ¿Qué pasa con el tamaño del punto A y el tamaño del punto B? ¿Quién se fija? La representación del punto A es más pequeña que la representación del punto B. Y el punto A está con el nombre y el valor, mientras el punto B está solamente con el nombre. Si quiero cambiarlo. Listo, Amanda ya contestó que el punto B es menos grande. Vamos a ponerle es igual. Entonces nos vamos a ir a propiedades. El estilo era de 3 píxeles. El color lo vamos a mantener en... Lo voy a colocar en verde. Para identificar, para diferenciarlo. Aunque el verde está medio feo. Voy a poner un verde más oscuro. Listo, listo. Y no solo el nombre, sino el valor. Entonces, de esta manera, vemos que ahora la única diferencia es el color de los dos puntos. Ahora, una pregunta. Cuando ustedes tienen dos puntos, ¿qué se puede construir con dos puntos? Cuénteme. Una línea recta. Perfecto, Amanda. Entonces, cuando yo tengo dos puntos, yo puedo... Perfecto, Adrián. Una recta. Entonces, cuando yo tengo dos puntos, yo puedo construir una línea recta. Nos vamos a ir a la barra de herramientas. Al lado de punto, yo tengo recta. Aquí puedo trazar una línea recta. Puedo tener un segmento entre dos puntos. Puedo construir un segmento dado una longitud. Puedo construir una semi recta. Puedo construir una semi recta. Si quiero revertir lo que hice, si quiero revertir lo que hice, pongo control Z. Para que se vuelve lo que hice, voy a repetir lo que hice. Voy a repetirles. Seleccionamos recta. Seleccionamos el punto A. Fíjense en que cuando uno selecciona el punto A, el punto A se ilumina. Esto pasa en que ojeva para cuando yo estoy seleccionando cualquier elemento. Selecciono el punto A, se ilumina. Y selecciono el punto B y se ilumina. En este momento ya tenemos una recta. Voy a irme a elegir y mover. Y si ustedes se fijan también, cuando yo paso por el gráfico y selecciono la recta, esta recta se ilumina. ¿Sí está claro? Entonces, yo puedo construir una recta con los dos puntos. Simplemente me voy a la barra de herramientas, selecciono recta, selecciono los dos puntos. ¿Qué es lo que me aparece en la vista algebraica? Me aparece la ecuación de la línea recta. Entonces, esta línea recta tiene como ecuación 7x menos 4y igual a 1. ¿Sí? Entonces, igual, cuando yo me voy a la vista gráfica y cuando me voy a la vista algebraica, si yo me posesiono sobre la ecuación, me va a decir que es la recta que pasa por A y B. Y si me pongo en la vista gráfica, también me va a indicar que es la recta que pasa por A y B. Entonces, yo tengo ambas vistas, ¿sí? Para saber qué objeto es el que estoy teniendo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos ya la ecuación de la recta. Y voy a hacer algo diferente. Voy a seleccionar recta. Y voy a irme ahora a la recta que pasa por el punto B y que se une con el punto A. ¿Qué pasó con la ecuación de la recta? Si ustedes se fijan, mi una recta es la letra F, es la forma de representar las rectas. Y la otra es la recta G. Amanda me dice que me da la misma ecuación. Sí y no. La primera ecuación era 7X menos 4Y igual a 1. La otra es menos 7X más 4Y igual a menos 1. De hecho, son las mismas ecuaciones. Si ustedes multiplican a F por menos 1, van a tener exactamente la misma ecuación. O si a G le multiplican por menos 1, van a tener la misma ecuación. Simplemente representar la forma en la que representa GeoGebra la ecuación de una recta. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula la ecuación de una recta? ¿Sí o no? Vamos a abrir. Veo que ya tienen algunas respuestas. Mateo dice que no. Esa es la ventaja de vivir ya en un mundo en el que tenemos la información a nuestro alcance. Entonces, voy a abrir una hoja de Google y voy a buscar ecuación de una recta. ¿Sí? Me voy a ir a la primera página. Tengo varias páginas. Me voy a ir a la primera página. Adrián de Galápagos está respondiendo que con operación de un polinomio. Creo que es más o menos lo que tenemos. En esta página tengo algunas expresiones de qué es la ecuación de una recta. Me indica que la ecuación de una recta va a ser un número entero por X más un número entero por Y más C igual a 0. Que es prácticamente lo mismo que tenemos aquí. Un número entero, el 7 o el menos 7 por X. Un número entero, el menos 4 o el más 4 por Y. Y en vez de más o menos un número igual a 0. Si le pasamos el 1 al otro lado. Entonces, yo puedo... Seguimos viendo la información rápidamente. Ya creo que me pasé de lo que andaba buscando. Y aquí está. La ecuación de una recta se calcula Y menos Y1, que es el 1 punto. Debe ser igual a la pendiente que multiplica a X menos X1. Entonces, esta es la forma de calcular la ecuación de una recta. Nosotros, en GeoGebra, vamos a regresar a GeoGebra, tenemos en la barra de herramientas una opción de texto. Yo, en texto, puedo incluir varias cosas. Una de las opciones es justamente el texto. Entonces, voy a coger y voy a decir, la ecuación de una recta. Entonces, puedo poner aquí... La ecuación de una recta es igual a Y menos Y1. Y esto es igual a M, que multiplica a X menos X1. Me parece que esa era la ecuación. Y luego podría ir reemplazando los valores que tenemos. Aquí, M es igual a Y1 menos Y2, dividido para X1 menos X2. Puedo ir reemplazando los valores. Creo que estoy bien con la ecuación. Y2 menos, estoy al revés con la ecuación. Entonces, es acá, Y2 menos Y1. Y X2 menos X1. Entonces, pongo OK y puedo ir aquí incluyendo todo el texto que yo requiera. Luego selecciono, puedo editar el texto. Si necesito moverlo, hacer cualquier cambio en el texto. Listo. Tenemos ahora dos ecuaciones. Voy a eliminar la una ecuación. O le puedo dejar la ecuación de la recta. Y vamos a construir un nuevo, una nueva no recta. Vamos a construir ahora un segmento de recta. Para ustedes queda como curiosidad ir reemplazando los valores de Y1 y X1 y verificar que la ecuación corresponde a F o a G. Dependiendo de cómo reemplacen los valores de Y1 y Y2. Si toman Y1 a B y Y2 a van a tener la una recta. Y si toman Y1 a y Y2 a B van a obtener la otra línea recta. Vamos a dibujar ahora un segmento. Nos vamos a ir a la sección de herramientas, a recta. Y vamos a seleccionar un segmento. El segmento de recta se forma también con dos puntos. Entonces tengo un punto C y un punto D. Con eso hemos seleccionado un segmento de recta. Quiero que se fijen ahora en una cosa que es interesante. Como yo construí un segmento, el segmento me da la longitud del segmento. No me da la ecuación del segmento. Yo puedo irme en elegir y mover. Me pongo en el punto D y puedo mover al punto D. Esta es otra ventaja que tengo con GeoGebra. Voy moviendo el punto D, muevo el punto C. A diferentes posiciones. Si ustedes se fijan, en la vista algebraica cambiaron las posiciones. Y también la longitud del segmento cambió. ¿Sí? Ahora, si ustedes pueden ver, tengo una recta. Y tengo un segmento de recta. Entonces, la recta y el segmento de recta tienen un punto D intersección. Un punto en el que se unen. ¿Sí? Yo voy a seleccionar punto. Primero voy a seleccionar. Dentro del punto tengo punto D intersección. Entonces, voy a seleccionar punto de intersección. Selecciono el punto de intersección. Tomen en cuenta que cuando uno selecciona una herramienta, le aparece la herramienta activa que está. Aquí tenía yo hace un momento que estaba trabajando con puntos. Tenía un punto. Ahora me cambio a punto de intersección. Y tengo el punto de intersección. Voy a seleccionar mi línea recta. Y voy a seleccionar mi segmento. ¿Y qué pasa? No hay punto de intersección. Si ustedes se fijan, el punto E que debería ser el punto de intersección, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no existe intersección entre una recta y un segmento de recta. Sí existe intersección entre una recta y una línea, entre dos líneas rectas. Entonces, nos vamos a regresar a la herramienta de recta. Y vamos a construir una recta que pase por el punto D y pase por el punto C. Este momento ya me apareció la recta. Voy a poner botón derecho. Me voy a ir a propiedades. Y le voy a cambiar al color. Le voy a poner un color medio amarillo. Ustedes podrán jugar con los colores que más les guste. Entonces, aquí yo identifico el segmento entre C y D, que tiene 7.62 unidades de longitud, y la recta, que es la recta que pasa por D y C, y que está en color amarillo, y cuya ecuación es 3X más 3Y igual a 19. ¿Sí está claro? Entonces, ahora sí me voy a ir a intersección, y voy a hacer otra cosa. Voy a coger punto primero, porque quiero que se fijen en una cosa, y voy a dibujar el punto de intersección. Entonces, ahí tengo un punto, que es la intersección de las dos rectas. Si todos se fijan en el gráfico, la intersección de las dos rectas dirían que está bien. Ahora vamos a hacer una cosa interesante. Voy a mover el punto D. Colocamos en otra posición el punto D, y vemos que el punto de intersección, que era el punto F, no se mueve. Y si le vemos, el nombre de este punto es punto F. Esto quiere decir que es un punto en el gráfico, pero que no tiene ninguna relación real con el gráfico que estoy haciendo. ¿Sí está claro? O sea, yo dibujé un punto, pero no es un punto que está relacionado con todo el gráfico que tenemos. ¿Sí? Entonces, le voy a eliminar al punto F. ¿Sí? Puedo irme, botón derecho, borrar. Voy a borrar el punto E, que era del segmento, que tampoco me sirve. ¿Sí? Y voy a construir ahora mi punto de intersección. Entonces, ahora sí me voy a punto, a buscar el punto de intersección, y selecciono la recta I y la recta F. Y ahí me aparece mi punto de intersección. Tomen en cuenta una cosa que es muy interesante. ¿Sí? El punto de intersección E ya no es de color azul, es de color negro. ¿Por qué razón? Porque esto me indica que el punto E depende de las líneas F y de la línea I. Esto quiere decir que si yo muevo el punto D de posición, me voy a ir a mover, elegir y mover. Si muevo el punto D, fíjense en cómo se mueve el punto E. El punto E se mueve a lo largo de toda la línea recta. Entonces, yo lo voy moviendo, no importa en la posición, que deje al punto E, a los puntos C, D o B y A, el punto se va moviendo a lo largo de la línea recta. Entonces, ¿cómo puedo verificar que el punto E es el punto de intersección? Porque sería, porque sería un punto que pertenezca a ambas rectas. Adrián estaba preguntando por qué el segmento también se mueve. Ah, el segmento también se mueve porque el segmento está construido por los puntos C y D. Si yo hubiera trazado una recta que no pase por los puntos C y D, así inicialmente le hubiera trazado en C y D, no se movería. Vamos a hacer como ejercicio esto. Por ejemplo, si yo me coloco en un punto sobre la línea recta, ¿sí? Y luego me coloco sobre otro punto sobre la línea recta, el momento que yo trase una recta que pase por F y G, ¿sí? Si yo muevo el punto F, este punto depende de esa línea y no se puede mover y este también va a depender. Espérmenme un segundo porque les puse dependientes. Con control Z les voy quitando vamos a trazar un punto al F, le vamos a dejar sobre la línea y acá voy a trazar un punto que no dependa de la línea para que se pueda observar lo que quería indicarles. Entonces, si yo trazo ahora una línea recta que pase sobre F y G, ya no depende de de D y C y yo muevo el punto G, vamos a ver que esta línea sí se mueve, se mueve este segmento de red y el punto CD no se mueve. Igual aquí podríamos tener otro punto de intersección. No sé si con eso se te aclara la duda. Si tienen preguntas, por favor, me van haciendo. Listo. Regresando a esto le podemos dejar al punto G en cualquier posición. Les había indicado que el punto E, que es el punto de intersección, debe ser parte de la línea Y y debe ser parte de la línea F o G. ¿Cómo puedo verificar eso? Entonces, si quiero verificar cuál es el valor de X en función de la ecuación 2X menos Y. Puedo coger el valor de Y en la línea F, estoy en la entrada, Y de F va a ser igual a qué? Voy a pasar 3Y al un costado menos 1 al otro costado, entonces va a ser 2, definamos primero el valor X de F con un valor de 1, ¿sí? Defino el valor de 1, el punto E, ¿sí? Y luego pongo Y de F es igual, voy a despejar de esta ecuación, entonces pongo 2 por X de F más 1, lo que estoy haciendo es el 3Y pasándole al un costado de la ecuación, el menos 1 pasando al otro costado de la ecuación y esto debería dividirlo para 3 y así tengo la posición de X y Y de F, entonces el punto 1 en X es correspondiente al punto 1 en Y de la ecuación F, si hago lo mismo con la ecuación Y, yo tendría X de Y que es el punto de la recta en Y, ¿sí? Y luego calculo Y de Y, Y de Y va a ser igual de la ecuación Y, lo que hago es el X pasa al otro lado, entonces Y de Y va a ser igual a 2 menos X de Y. Y de esta manera si ustedes se fijan aquí en la resolución algebraica vemos que cuando X vale 1 X de F vale 1 Y de F vale 1 que fue de la ecuación F y cuando X de Y vale 1 Y de Y vale 1. ¿Cómo puedo ver si estos puntos corresponden a los puntos de la recta? Por ejemplo, si reemplazo en el punto 2 el punto 2 es X de F me voy a propiedades y en valor le coloco menos 2 ¿Sí? Y vemos que cuando eh espérame un segundo que me están saliendo gráficos que no deberían eh cuando tenemos eso vamos a sacar espérame un momento alguien está jugando con con el pizarrón por favor que no lo haga y de esa manera vamos a ir obteniendo cuando el valor de B vale menos 2 el valor de Y vale menos 1 listo con esto terminaríamos ¿Sí? excepto por una pequeña cosa voy este momento a guardar mi archivo vamos a irnos a archivo guardar como y voy a crearme una nueva carpeta que se llama GeoGebra 2016 ¿sí? entonces en GeoGebra 2016 voy a poner lo que vimos ahora dos puntos ¿sí? recta y dos puntos que es el tema que hemos visto ahora el trabajo se graba con formato GGB le ponemos guardar ¿sí? ustedes tienen que revisar y pueden ir realizando esto voy a coger y voy a poner archivo voy a a cerrar mi GeoGebra ¿sí? y voy a volver a abrir ya estamos por terminar cuando yo abro voy a irme archivo tengo abrir reciente recta y dos puntos se me abre mi sistema pero yo tengo una ventana de esperen un momentito tengo la vista gráfica y tengo la ventana ahorita se me puede demasiado tengo la construcción algebraica entonces yo puedo reproducir y vamos a ver en la vista gráfica cómo se van reproduciendo los puntos entonces aquí me va saliendo todo lo que fuimos haciendo durante esta clase van apareciendo los puntos las rectas ¿sí? le voy a poner una pausa ahí le puedo poner al costado le puedo regresar al principio como vemos todo está en el punto A y vamos a ir realizando la reproducción del sistema ¿sí? está claro entonces de esta manera yo puedo repetir todo lo que hemos realizado ¿sí? estamos sacando con diferentes puntos y se va reproduciendo todo lo que hemos ido realizando en este trabajo listo como estamos ya en 45 minutos desde que iniciamos vamos a terminar ahí ¿tienen alguna pregunta? ¿cómo está? buenas noches sí ya voy a revisar quién fue el que hizo los dibujitos en la pantalla no se preocupen era la profesora de Colombia la que estaba consultando bueno les decía con esto hemos terminado por hoy día espero que les haya gustado sería bueno que ustedes practiquen lo que hemos hecho hemos trabajado con puntos punto de intersección la ecuación de la recta entonces cuando ustedes hagan un trabajo póngale cuando hagan ustedes un trabajo póngale por favor una vez que graben expórtenlo a GeoGebra tenemos si se acuerdan tenemos un grupo si en GeoGebra y dentro del grupo ustedes pueden ir si yo me voy al grupo acuérdense que este grupo tiene una clave voy a reducir un poco para poder trabajar con el grupo quienes ya veo que algunos de ustedes ya se han registrado en el grupo si entonces aquí podemos ver la clave del grupo que es B4 K B o V8 esta clave también les voy a publicar en Classroom y ustedes aquí pueden ir subiendo las publicaciones entonces yo voy aquí en el grupo a subir el trabajo de esta clase y me gustaría también que ustedes suban los trabajos de su clase entonces hagan ejercicios con lo que hemos ido aprendiendo no sé si tienen alguna pregunta algo alguna duda estamos hemos tenido como estamos teniendo más o menos la participación de 15 personas si listo si no tienen dudas yo voy a detener ya la grabación de 15 de 15 ¡Gracias!